Los aborígenes australianos han sido considerados, nada menos, como la cultura existente más antigua del planeta, habitando el país según se cree, alrededor de 60.000 años antes de los primeros asentamientos ingleses. Pero el criptozoologo australiano Rex Gilroy relató que los mismos aborígenes afirmaron que razas de extraños humanoides ya habitaban esas tierras incluso mucho antes que sus propios antepasados. Rex Gilroy, a lo largo de décadas, aseguró hallar en diferentes regiones de Australia enormes herramientas como hachas, garrotes, cuchillos y martillos de piedra y otros materiales que van desde los 5 hasta los 20 kilos, y que dichas herramientas solo pudieron ser utilizadas por homínidos de inmensa estatura y fuerza. Tales homínidos son bien conocidos por los nativos australianos, transmitiéndose por generaciones relatos de estos seres que abundaban y vagaban por esas regiones desde tiempos muy remotos, tiempos mejor conocidos por ellos como Dreamtime o Tiempo del Sueño, una época tan lejana que se remonta prácticamente hasta los tiempos de la creación u origen del mundo. Durante los días de la fiebre del oro de mediados del siglo XIX, cuando miles de prospectores trabajaban en los arroyos en una amplia zona al oeste de las montañas azules, en Novagales del Sur, los buscadores encontraron muchas gigantescas huellas fosilizadas y enormes herramientas de piedra. Los miembros de las tribus locales les informaron que estas reliquias pertenecían a unos seres tan altos como eucaliptos y que habitaban esa tierra desde mucho antes que ellos. Estos seres poseen una innumerable cantidad de nombres según las diferentes regiones de Australia y según sus respectivas tribus. Entre algunos de los nombres que Rex Gilroy pudo recopilar a través de los años, se destacan los Ilancampanka del centro de Queensland, de los que se dicen que alcanzan los cuatro metros de estatura. Los Jimbra de Australia Occidental, de alrededor de tres metros y con un rostro similar al de un gorila, los Jogún, del doble de la estatura de una persona promedio, vagaban el oeste de Novagales del Sur. El temido pueblo Pancalanca, del territorio del norte, considerados por los aborígenes como monstruos caníbales de tres a cuatro metros de estatura, que cortaban a sus víctimas aborígenes con grandes cullillos de piedra. Los Tjangara, que de acuerdo a los aborígenes, habitan el desierto de Nullarbor, y los Narragun, monstruos de seis metros, que vagaban por un territorio que, según se decía, se extendía desde el oeste de Victoria hasta el sur de Australia, y que también eran homínidos que fabricaban herramientas. Estos seres han sido muchas veces reportados como manipulando diferentes tipos de herramientas o armas muy rudimentarias, como enormes lanzas, garrotes, cuchillos, y hachas de hueso, madera o piedra, y que según los aborígenes, estas herramientas las saben utilizar muy bien, y aseguran que las han utilizado para despedazar o golpear a miembros de sus tribus, para luego comérselos. Los mitos y leyendas aborígenes de la llanura de Nullarbor, que se extiende a través de una gran extensión de desierto árido entre el sur y el oeste de Australia, habla de una raza de seres gigantes que habitan en las entrañas de la tierra, por debajo de la llanura, donde ocasionalmente emergen para deambular por la superficie. Los aborígenes de esta vasta extensión sostienen que estos gigantes habitan en la caverna de Cunalda, y que además enormes herramientas de piedra dejadas por ellos, a menudo se hallaron por el sitio. Los pueblos aborígenes del sur de Australia creen firmemente que estos gigantes todavía deambulan por el vasto interior, y que hay regiones remotas donde se niegan a ir solos y sin armas, por temor a ser atacados. Ya que al igual que los pancalancas del norte, estos monstruos se alimentan de los aborígenes que capturan. Desde un descubrimiento inicial, realizado por trabajadores cerca de Vildura, en la frontera noroeste con Nueva Gales del sur, los granjeros han descubierto con frecuencia gran cantidad de megaherramientas de piedra, en propiedades que bordean el río Murray, en el sur de Australia. Los ancianos aborígenes que los han examinado, afirman que las herramientas más grandes fueron hechas por los gigantescos Narragun, mientras que las herramientas más pequeñas, pero aún difíciles de alzar y usar para los humanos normales, eran de los T'hangara. Rex Gilroy recopila mucho de estos testimonios en su libro, gigantes del tiempo del sueño, el Joey, en mito y realidad, y que de todos los gigantes caníbales, ninguno era más temido entre los aborígenes de Australia Central, que los pancalanca. Se decía que estos enormes hombres y mujeres, tenían cabello blanco, vivían casi enteramente de la carne de hombres, mujeres y niños aborígenes. Están representados en mitos y leyendas, como matando a los aborígenes, metiéndolos en unas cestas alrededor de la cintura, y llevándolos de regreso a su campamento para cocinarlos y comerlos. Sus mandíbulas y dientes eran extremadamente fuertes, y antes de comer los cuerpos de sus víctimas, aplastaban los huesos por completo y se comerían todo el cuerpo. Primero eliminaban los intestinos, luego enterraban los cuerpos en una zanja de tierra, encendiendo un fuego por encima, similar a la forma en que los aborígenes cocinan canguros. Después de cocinarlos, los cuerpos eran desmembrados con cuchillos de piedra. A veces, las cabezas de sus víctimas podían ser colocadas en un árbol para ser consumidas al día siguiente. Vagaban por la tierra en busca de aborígenes, y por la noche se podía ver a grupos de ellos, cargando sus antorchas. Encendían grandes hogueras en medio del desierto, asando a aborígenes cautivos en ellas. Los pancalancas fabricaban y usaban herramientas de piedra y madera que llevaban consigo. Los hombres medían de 2 metros 60 a 3 metros 30, y poseían músculos muy desarrollados, mientras que las mujeres eran algo más pequeñas. Durante 1982, en un asentamiento aborígen en el distrito de Alice Springs, un documentalista llamado Bill Marshall, entretuvo a unos niños aborígenes una tarde con una copia en video del documental estadounidense, Los monstruos misteriosos. Cuando el famoso video del Bigfoot de Roger Patterson salió a la pantalla, los niños comenzaron a gritar que el Bigfoot que aparecía era un pancalanca. Pronto se enteró de que estos seres de cabello blanco son muy agresivos, hacen grandes herramientas de piedra y dominan el fuego. Según los ancianos de la tribu, y también muchos europeos, se supone que los pancalanca aún sobreviven, y que consisten en algunas tribus que viven en la remota cordillera McDonald. La región es de alrededor de 45 kilómetros cuadrados, y el área está situada en el extremo de la cordillera McDonald, a unos 400 kilómetros al oeste de Alice Springs. Bill Marshall dijo que estos gigantes poseen un idioma y que los aborígenes pueden comunicarse con ellos. Los europeos que han podido ingresar en el territorio de los pancalanca han afirmado haber encontrado algunas de sus herramientas de piedra de tamaño gigantesco y que también han avistado sus fogatas por la noche a la distancia. Los ancianos aborígenes advierten que cualquiera que salga a las colinas por la noche, debes tener cuidado, ya que los pancalanca deambulan en grupos, con grandes antorchas y cuchillos, y si te capturan no hay nada que hacer. Gilroy cree que estos seres, podrían ser alguna forma gigante del Homo erectus o de Megantropus, un homínio de gran tamaño. Este último, considerado a veces como una variante del primero. También especula que podrían ser relativos actuales del gigante Pitecus. Rex Gilroy relata que en los años 30, en la meseta de Lamington, en Queensland, los residentes de una granja aislada se sorprendieron por el frenético mugido de una de sus vacas una noche. Su perro ganadero, que inmediatamente salió de la casa, había atacado algo, pero repentinamente dejó escapar un grito agonizante y luego todo quedó en silencio. El granjero y uno de sus compañeros salieron con linternas y armados con pistolas. Encontraron las cercas bajadas, la vaca muerta con el cuello roto y la cabeza casi arrancada, y el perro aplastado contra un árbol donde había sido arrojado. A lo lejos podían escuchar pisadas que se alejaban a través de los arbustos en la ladera de la montaña. Una búsqueda al día siguiente no pudo explicar qué había matado a los animales. Sin embargo, muchos agricultores vecinos creían que era obra de los hombres bestia de la meseta de Lamington. Los aborígenes se niegan a entrar en esos valles por temor a las horribles bestias que creen que aún habitan allí. Con el pasar de los años, muchas personas han desaparecido sin dejar rastro y a menudo se escuchan gritos espeluznantes por la noche que terrorizan a los campistas. Durante 1970, Rex Gilroy entrevistó a un prospector de Adelaida que alrededor de 1960, junto a otro compañero, había experimentado un encuentro con un grupo de enormes seres que era muy poco probable que olvidaran. Andy Holt y su compañero, Brett Taylor, dejaron a sus esposas por un par de días explorando Calgurli, en Australia Occidental, donde todos vivían en ese momento. Los hombres usaron una pequeña cabaña o cobertizo metálico en el área del lago Ballard, al norte. Habíamos llegado y descargamos nuestra camioneta, cuando notamos un fuerte olor a podrido en el cobertizo. No había ningún animal muerto a la vista, por lo que nos preguntamos qué estaba causando el hedor. Nos fuimos con nuestro equipo para trabajar en una ubicación favorita, un arroyo seco, siempre bueno por las piedras preciosas que se encuentran. De todos modos, mi compañero pronto tuvo la sensación de que nos estaban observando. Siguió mirando por encima de su hombro y pronto incluso tuvo la misma sensación incómoda. Había un matorral a lo largo del arroyo y fue aquí que de repente escuchamos voces. Los sonidos guturales son una mejor descripción. Mirando en esa dirección pudimos ver unas formas oscuras que se movían entre los árboles. Pensando que eran personas, Brett preguntó quién estaba, en el que emergió un simio femenino de dos metros con cabello castaño oscuro y pechos largos. Estaba en una posición vertical inclinada. Para luego unirse una hembra más joven de aproximadamente un metro ochenta y para nuestro mayor horror apareció un enorme de dos metros setenta. La criatura más cercana con la que podrías compararlos probablemente sería el gorila. No teníamos armas de fuego, solo nuestros picos y palas para protección. Recuperando la compostura mantuvimos los picos y corrimos de regreso a lo largo del arroyo. Delante de nosotros se oían unos sonidos chirriantes y sabíamos que algo le estaba sucediendo al cobertizo. A lo lejos pudimos ver otro monstruo peludo parecido a un gorila de unos tres metros desarmando y empujando el techo y las paredes. El edificio no era tan resistente así que fue fácil para la criatura desmantelar la mayor parte. No estábamos siendo perseguidos pero nos escondimos entre el morral esperando la oportunidad de correr hacia el vehículo. El monstruo pronto se alejó y aprovechamos nuestra oportunidad para escapar. Los aborígenes en Calgurli más tarde nos dijeron que nunca deberíamos haber estado allí porque era territorio de los Jimbra, enormes hombres salvajes que habitaban la región desde el tiempo del sueño. Durante 1973, Hilroy interrugó a una mujer que en agosto de 1968, un homínido de dos metros sesenta, desnudo, con un pelo largo y blanco en la cabeza y brazos musculosos, la sorprendió en un viaje de campamento mientras paseaba a su perro cerca del río Caterin en la ciudad de Caterin en territorio del norte. El monstruo repentinamente apareció desde unos matorrales frente a mí. Capturó al perro y lo arrojó contra una roca matándolo. Me escapé gritando por mis padres en el campamento cercano. La bestia gritaba y gruñía todo el tiempo y al principio comenzó a perseguirme. Pero cuando me acercé al campamento y vio a mi gente y a nuestro vehículo, se detuvo y se retiró al matorral. Steve Moncrief, un prospector, estaba explorando un lecho de un arroyo seco en la cordillera de Olia, cerca de Jarley Lakes, en el borde del gran desierto de Victoria, un día de agosto de 1972. Dos años antes, hubo una gran ola de encuentros y descubrimientos reportados de huellas de hasta 50 centímetros, del llamado T'hangara. Pero Steve no se dio cuenta de esto mientras buscaba piedras preciosas en la tierra seca. Detectó un mal olor. Miró a su alrededor y de pie a unos metros de distancia, vio un enorme humanoide peludo de poco más de tres metros con un garrota de piedra en su mano derecha. Steve se paralizó en el lugar por un momento, hombre y bestia mirándose fijamente. Luego, agarrando un pico para protegerse, se levantó y retrocedió lentamente mientras el monstruo la observaba. Su camioneta estaba estacionada a 100 metros de distancia. Pensó que si podía llegar lo suficientemente rápido, estaría bien. El monstruo, emitiendo gruñidos, procedió a saltar hacia el arroyo y correr hacia él, que ahora se alejaba tan rápido como sus piernas podían. Pero el monstruo se acercaba rápido. Estaba sin aliento. Me di vuelta y le clavé el pico en la cara. El monstruo gritó de dolor y se agarró la cara con ambas manos. Rápidamente, corrí los últimos metros hasta mi vehículo. Conduje fuera de ese lugar en pánico y nunca más he vuelto. Durante 1979, Hilroy entrevistó a Vince Collins, que dos años antes estaba con su hermano Trevor Collins, que conducía en un camión a lo largo de una carretera forestal, a unos 10 kilómetros al norte de Jimberinga, una comunidad que lleva un nombre que en realidad es otra variante de Jimbra, un nombre local para estos monstruos y que también es un área de avistamientos de gigantes peludos en tiempos recientes. Los hermanos escucharon un fuerte impacto en el techo de su cabina y luego otro en la parte trasera del vehículo. Cuando se detuvieron para comprobar, se dieron cuenta de que dos grandes rocas habían sido arrojadas a su vehículo desde un matorral de la carretera y mirando hacia atrás a lo largo del camino. Un monstruo gigantesco, erguido de pelo negro y parecido a un gorila, emergió de los arbustos hacia la carretera, blandiendo una gran rama de árbol amenazadoramente hacia nosotros y emitiendo un sonido sobrenatural terrible y ruidoso. Estaba a solo unos metros de distancia y comenzando a caminar hacia donde estábamos, todo el tiempo agitando la rama del árbol hacia nosotros. Podíamos distinguir su género, era muy peludo y tenía una gran cabeza de gorila, horrible y de aspecto primitivo. A estas alturas, estábamos trepando frenéticamente de regreso a nuestro camión y a medida que aumentaba la velocidad, él ya había comenzado a correr rápidamente en largas zancadas hacia nosotros, agitando la rama y gritando. Nuestra última visión de él fue desde la distancia, mientras nos alejábamos por el camino. Se quedó allí por un momento, observando nuestro escape, arrojó la rama a un lado y se alejó entre los árboles. Un ganadero retirado, Christian Edwards, quien afirma haber encontrado las enormes huellas de uno de estos gigantes cerca de Tennant Creek en 1981, informó a Gilroy. Hubo un tiempo cuando los Pancalanca eran tan numerosos que vivieron todos sobre el territorio del norte, persiguiendo a los aborígenes donde sea que los encuentren, atrapándolos y comiéndolos en cada oportunidad. Pero eventualmente, nuestros ancestros aumentaron en un número y pudieron hacerles frente. Muchos de estos gigantes fueron eliminados en aquellos conflictos, por lo que hoy no son tan numerosos. Los aborígenes aseguran que pequeñas poblaciones de estos gigantes aún sobreviven en las regiones más apartadas y desoladas, y que siguen vagando por el desierto en la noche con sus grandes antorchas, capturando y matando a viajeros solitarios. rincónica rincónica